Cuando leemos la historia de Jonás, si usted la ha leído se dará cuenta Lo difícil que era el profeta Jonás, un carácter bien raro, bien extraño Más adelante voy a hablar a fondo en algunos días sobre el trasfondo de ese profeta Que vino después de Eliseo y después que ya él había muerto Ahora la Biblia habla de la ciudad llamada Níneve, Níneve era la capital de Siria Era una ciudad conocida por su mardá, su pecado, mataba a la gente Era bien cruel esta ciudad Y el pecado de Níneve subió a la presencia de Dios Y Dios habla con su profeta llamado Jonás Y le dice ve a Níneve y proclama contra ella Pregrona contra ella que la voy a destruir Que voy a traer mi juicio sobre ellos Por cuanto su pecado ha subido a mi presencia Jonás, hijo de Amitai Cuando escuchó lo que Dios había dicho Cuando le fue revelada la perfecta voluntad de Dios En vez de apresurarse a hacer lo que Dios le había dicho Parece que entró en pánico Alguna razón tuvo Jonás Pero no obedezó a Dios Sino que se fue a huir a Tarsi de la presencia de Dios Descendió a Jope A ese pequeño puerto Para tomar un barco, una nave Y irse a Tarsi Que era una ciudad que quedaba O cerca de la región de España A casi 3.000 millas de distancia de Níneve Jonás por alguna razón Decidió no obedecer la voluntad de Dios Jonás sabiendo donde Dios lo quería Se subió a un barco para navegar En dirección contraria Dice que una gran tormenta se levantó En el barco, contra el barco En que iba Jonás Él le dijo huiré Escucha la tontería de Jonás Huiré de la presencia de Dios Parece que Jonás no había leído el Salmos Que no me podré esconder De la presencia de Dios No hay lugar en esta tierra Ni en esta galaxia Donde podamos escondernos De los ojos de Dios Él está en todo lugar Él lo ve todo Y Él lo oye todo Pero Jonás quiso huir De la presencia de Dios Y se subió en ese bote En ese barco En esa nave Y sabe lo que dice la Biblia Que se levantó Una tremenda tempestad A veces como Jonás Tomamos direcciones contrarias Contraria a la que Dios nos ha dado Y eso Diga Aleluya Y en ese momento comenzamos A experimentar tormentas contrarias Cosas que comienzan a trabarse Comenzamos a experimentar oposiciones Y en vez de avanzar Sentimos que nos atrasamos Y creemos Que es Satanás que está en contra de nosotros Y es una forma De Dios decirnos La dirección que tomaste Yo no estoy contigo en ella No estoy de acuerdo Diga Aleluya Cuando estamos en medio de esa tormenta Provocada por Dios Creemos que son la gente La que no hacen la guerra Creemos que las oposiciones que tenemos Vienen de parte de gente envidiosa Y queremos rápidamente Buscar un culpable Y decir Quien es el que el diablo está usando Para que yo no crezca Y muchas veces el mismo Dios Creando una pared Para no dejarte caer en el abismo Hacia donde te dirige Dios le habló a un profeta En la antigüedad Balaam Y le dijo No vaya El persistió en ir Por la riqueza que le ofrecieron Un ángel se le paró en el medio Del camino Y la burra donde el iba montado Cuando vio al ángel Se arrecotó de la pared Y comenzó a golpear al profeta En el pie Y el profeta se enojó Le dio palo a la burra Y le dijo ¿Por qué me estorba? Y Dios le abrió la boca A la burra Y la burra habló Y le dijo ¿Sabe por qué? Porque hay un ángel Delante de nosotros Que si pasamos cerca Nos va a matar a los dos A veces hay burros Que nos están ateterando De las paredes Y creemos que es En contra de nosotros Y es preservándonos La vida de un juicio Que posiblemente va a venir Por causa de nuestra desobediencia Tormentas que se levantan Que no vienen del diablo Vienen de Dios Alguien diga Aleluya Joná emprendió un camino Que no era agradable Joná emprendió una posición Que no le agradaba a Dios Inició una nueva vida En desacuerdo A la voluntad de Dios Quiso ir a vivir Atarse cuando Dios Lo enviaba a Nínive Alguien diga Aleluya Desde que Él se montó En esa nave En ese barco Se salió del cuadro De la perfecta Voluntad de Dios Por alguna razón Esta historia Está aquí escrita Porque Dios En su sapiencia Sabía que como Joná Iban a llegar Temporadas En nuestras vidas Donde iban a querer Tomar decisiones Fuera de la escritura Y fuera de la palabra De Dios Y Dios Deja impregnado Esta palabra Para que sepamos Cual será el final De aquellos Que caminan En dirección Contraria A la voluntad De Dios Diga Aleluya A su nombre El éxito Más grande De un hombre De una mujer Es vivir Para complacer A Dios Es vivir En su voluntad El éxito De nosotros No es ser rico Famoso No es triunfar No es vivir Una vida Rica Famosa Conocido Por todo El éxito De un hombre Y una mujer Es vivir Una vida Agradable A Dios En todo Y que le complaca A Dios En todo Lo que Él le ordene Dios dijo Acerca de Jesús En el Jordán Este es Mi hijo amado En el cual Mi alma Se deleita Y tiene complacencia Habrá alguien Que alaba a Dios El éxito No es tener El Mercedes Del año próximo El éxito No es tener Un negocio Triunfante El éxito No es tener El mejor Matrimonio El éxito No es tener El mejor Hijo del mundo El éxito Es tener A Dios En mi vida Viviendo Agradable Para Él Todo el tiempo Habrá alguien Que alaba a Dios Para mí Ese es el éxito Del ser humano Vivir una vida Agradable A Dios Vivir dentro De la voluntad De Dios Vivir haciendo La voluntad De Dios Es lo que me va A garantizar La paz Y la felicidad Deje de gastar Patilla en el médico Para quitarse La depresión Usted quiere salir De la depresión Busque la voluntad De Dios Y sígala Y le garantizo Que en su presencia Hay plenitud De gozo Y delicia A su diestra Habrá alguien Que alaba a Dios Yo puedo tener Carro Yo puedo tener Casa Yo puedo tener Dinero Pero sin Dios De que sirve La Biblia dice De que le vale Al hombre Que ganara Al mundo Y al final Perdiera su alma Es mejor Comer nada Y vivir con Dios Que tener Banjare Y que Dios No esté en mi mesa Conmigo Habrá alguien Que alaba a Dios Vine a hablar A gente Que quiere caminar En la voluntad De Dios Gente que quiere Ser exitosa Dentro de la voluntad De Dios Que alguien Diga aleluya Denle la mano Y dile La voluntad De Dios El profeta Moisés Su éxito En Egipto No fue dado A su sabiduría Su entendimiento El éxito De Moisés Cuando llegó A la tierra De Egipto Se debió A que estaba En la perfecta Voluntad De Dios Dios lo envió Dios le dijo Ve a Egipto Porque yo liberaré A ese pueblo De Israel Para que me silba Aquí en el desierto Todo lo que Dios Hizo con Moisés Todo lo que Moisés Logró hacer No lo hizo ¿Por qué? Porque era un dotado Porque era el súper Inteligente Además el hombre Era gago Pero era un gago Que obedecía Era un gago Que hacía caso Era un gago Que solo hacía Lo que Dios Le mandara Y con su gagencia Arrodilló al rey Más poderoso De la tierra Con su gagencia Hizo temblar A la nación Más poderosa De ese entonces ¿Por qué? Porque cuando anda Bajo la voluntad De Dios Anda con todos Los recursos De Dios Disponible A tu favor Para que se cumple Y se ejecute Aquello que Dios Te ha ordenado ¿Qué hizo que Faraón Cayera de rodillas? Un hombre lleno De la voluntad De Dios Cuando caminas En la voluntad De Dios Y llega un pueblo En la voluntad De Dios Los faraones Se arrodillarán Y los egipcios Morirán Y el pueblo Será libre Y los demonios Huirán Habrá alguien Calaba La gloria de Dios Cuando Dios Le habla en Éxodo 3 A Moisés Le dice Ven te enviaré Le dice Ven por tanto ahora Y te enviaré A Faraón Para que saque A mi pueblo Fue Dios Que envió a Moisés Y Moisés Al ver La grandeza De Dios Y a ver La grandeza De Faraón Y la grandeza Del ejército Moisés se sintió Como un don nadie Y la respuesta De Moisés Se dio ¿Quién soy yo? Para que yo vaya Y Dios le dijo ¿Sabe quién eres tú? Alguien que me va a hacer caso A alguien que yo Le voy a decir Lo que hay que hacer Y lo va a hacer Y Moisés llegó Señores Por el amor de Dios Moisés no llegó Con un ejército A Egipcio A los egipcios A Faraón No, no, no No llegó con un ejército Tenemos un hombre Que viene con un palo No tiene una espada Lo que tiene es un palo Pero cuando se le presenta A la gente Le dice Este palo Se convierte en serpiente Moisés no llegó Con metralladora Ni con bomba atómica No llegó con ejército No llegó con nadie Nadie lo apoyó Nadie le dijo Para adelante Él llegó con una vara Y diciendo El Dios del cielo Se me apareció Y me envió Alguien puede la vara A Dios aquí hoy Cuando eres enviado Por Dios Y camina En la voluntad de Dios Tú no tienes que tener Un ejército Con un palo Y la voluntad de Dios Las señales Se van a manifestar Dígale a alguien Caminando En la voluntad de Dios El éxito de nosotros Comenzará a ser exhibido Cuando caminamos De acuerdo al propósito de Dios Cuando andamos En la voluntad de Dios Alguien diga aleluya El secreto del éxito De Jesús En su ministerio En la tierra Cuando yo leo La vida Del Señor En las escrituras Nuestro Salvador Me doy cuenta Que solo fue El estilo No solo fue El estilo De vida de oración Ni de ayuno Sino que Jesús Se apegó A hacer Lo que le agradaba A Dios Jesús vivió Dentro De la perfecta Voluntad De Dios Y a veces Vivir dentro De la perfecta Voluntad De Dios Costará Sacrificios Tendremos Que rechazar Cosas que queremos Tendremos Que renunciar A cosas Que nos gustan Cuando Cristo Fue a la cruz Su carne No quería Pero el tuvo Que sujetarse A si mismo Y ir a la cruz Porque esa era La voluntad De Dios La voluntad De Dios Es amargamente Dulce A veces No es fácil Pero es la Única forma De vivir En esta tierra Feliz Haciendo La voluntad De Dios Mire lo que Digo Jesús Yo no puedo Hacer nada Por mi mismo Según oigo Así juzgo Y mi juicio Es justo Porque no busco Mi voluntad Sino la voluntad Del quien me envió Mi Padre Ahí se encerraba El secreto Del ministerio Glorioso Poderoso Y triunfante Del Señor Que jamás Vivió Para Él Y el apóstol Pablo tomó Su mismo ejemplo Cuando dijo Ya no vivo yo Ahora Cristo Vive en mí Y lo que vivo En la carne Lo vivo Para el Hijo De Dios El éxito Del crecimiento De una iglesia De un ministerio De una empresa De un negocio De una mujer Un hombre de Dios Es asegurarse Que lo que está haciendo Está dentro De la perfecta Voluntad De Dios Alguien diga Aleluya El mismo Jesucristo Dijo lo siguiente Porque he descendido Del cielo No para hacer Mi voluntad Sino la voluntad De quien me envió Eso está en Juan 6 38 Yo vine Del cielo Dijo Cristo Me materialicé En María Y estoy viviendo En esta tierra Y descendí Del cielo Para hacer Lo que al Padre Le agrada Yo quiero Que mira la cara Al que está Al lado tuyo Y le pregunte Si Cristo Hizo la voluntad Del Padre Quien te dijo A ti Que tu puedas Hacer la tuya Si Cristo Vivió Para agradar Al Padre Porque vivimos Para agradarnos A nosotros Si Cristo Vino a hacer La voluntad De Dios Porque tu quieres Hacer la de tus hijos Porque quieres Hacer la de tus amigos Porque quieres Hacer la de tu esposa La de tu esposo Aleluya Tú estás aquí Para hacer La voluntad De la palabra Del Dios viviente A ti A mi Es más No conviene Mucho Vivir Para hacer La voluntad De Dios Porque fuera De la voluntad De Dios Somos infelices Podemos tener Carro Pero no tener Paz Podemos tener Casa Pero no hogar Podemos tener Mujer Pero no esposa Alguien alabe La gloria De Dios Alguien alabe La gloria De Dios Vivir Para hacer La voluntad De Dios Si quieres Ser un cristiano Una cristiana Alegre Contenta Exitosa Busca la voluntad De Dios En tu vida Si Cristo Descendió Del cielo Del cielo Señores Para hacer La voluntad Del Padre Quien te digo Que tu viniste A hacer La tuya Estamos aquí Para vivir Para Dios Para agradar A Dios Yo me admiro Cuando leo Las historias De los misioneros Norteamericanos Yo me admiro Cuando leo Los evangelistas De cien años Atrás Muy diferente A algunos De ahora Aleluya Jonathan Edward No, no Jonathan No John Lake Era un empresario Rico Vendía seguro Vivía en Chicago Hablé cien años Atrás Tenía mucho Dinero Dios le dijo Vete a África Sabe lo que el hizo Vendió Todo lo que tenía Y se lo regaló A los pobres Y se fue Como con cinco hijos Y su esposa A África Sin un peso Sin un dólar Le regalaron Dos mil quinientos dólares Para el pasaje El se puso a orar Y por el correo Llegó el dinero Por fe Dejó a Estados Unidos Cuando la mayoría De Centroamérica Piensan que aquí Es que está el cielo El cielo está A donde Dios Te ponga Si Estamos muy equivocados Creemos que en Estados Unidos No hay pobreza Váyese a Missouri Al puente Para que vea gente Pasando hambre Así como pasan hambre En Honduras En El Salvador En Centroamérica Así hay gente ahí en Missouri Pasando hambre Alaba la gloria de Dios Creemos que esta Es la tierra de Dios No, no La tierra de Dios No es Estados Unidos La tierra de Dios Es toda la tierra Estados Unidos México Europa Centroamérica Toda la tierra De Jehová Eso es lo que dice El Salmo Mía la tierra Y su plenitud El mundo Y lo que en él habita Antes de tocar El testimonio De John Lake Aquí había una hermana Una hermana Puertorriqueña Ya se fue La que está en Honduras Dejó a Estados Unidos Para ir a Honduras A estar con su esposo Y a servirle a Dios Y los hondureños De allá Quieren venir para acá Creyendo que aquí está el cielo ¿Por qué? Porque el mundo Camina según lo que ve Usted tiene que caminar Según Esta palabra Escúcheme John Lake Deja todo Y se va con su esposo Y sus cuatro hijos No piensa Cómo se van a criar los hijos No piensa Qué va a comer No piensa Cuál es su futuro Está totalmente Enfocado En hacer la voluntad De Dios Llegó a las tierras De allá De África No sabe Dónde va a dormir Esa noche No sabe No tienen dinero Ni para pagar La visa De entrar Un norteamericano Con su esposa Y sus hijos Y un amigo Están en la fila Esperando Para pasar migración Y no tienen Un peso Un dólar Cómo van a pagar La entrada De repente De repente De repente viene alguien Y le regala El dinero En la fila Porque es que Dios Siempre será provisión Al que ama Caminar en su voluntad Pasa migración Pasa migración No saben Dónde van a dormir Casi 5 o 6 hijos Dónde duermo Esta noche Lo vendió Todo Regaló Más de 100 mil dólares Más o menos Era mucho dinero 100 años atrás O 50 mil dólares Lo regaló Todo Cuando está ahí ¿Qué va a hacer? Aparece una africana Y grita ¿Quiénes son Los misioneros De Estados Unidos? ¿Quiénes son Los misioneros De Estados Unidos? Y aparecen Y dicen Soy yo Y le digo No El que Dios me dijo Venía con 5 hijos Y John Lake Levanta la mano Y dice Soy yo Y le preparó La casa Se la muebló Le tenían una casa Lista Para que emprendieran Su ministerio El ministerio De John Lake Yo le debo A la unción África A John Lake Más de 100 mil Milagros Ocurrieron Cientos Y miles De iglesias Se levantaron Cientos De pastores Se levantaron Con un misionero Norteamericano Que no miraba El dólar Ni miraba La posición Sino que miraba El cielo Y la voluntad De Dios Habrá alguien Que alaba a Dios Pero los predicadores No todos Pero algunos Predicadores De hoy Lo que quieren Es saber Que le van a tocar A ellos Que le van a A ellos ¿Cuál es el futuro De su familia Para ellos Entonces Ver Si le conviene Irse a predicar Tontos No conocen A Dios El hombre De Dios No mira Que me va a tocar El hombre De Dios Mira Que le va a tocar Al cielo Que le va a tocar Al reino De Dios Caminar Caminar En su voluntad Ese hombre Trastornó A África Luego Se mudó A Washington Ya después De muchos años Y eso es Una historia Tremenda Fue uno De los generales Más poderosos Vivir Para Dios Es Es la vida Realmente Vivir De acuerdo A la voluntad De Dios Eso dijo Yo descendí Del cielo No pasé Mi voluntad Sino una De Dios Desde que Alguien Se programa Para complacerse Él Fracasó Vivir Para Dios Es una Bendición Alguien Diga Aleluya Dile a alguien Es tiempo De que busque La voluntad De Dios Para tu vida Creo Que Dios Está a punto De manifestar Su propósito A tu vida El secreto Del éxito De David Es que Siempre Buscaba La voluntad De Dios Para su vida Siempre Y escuche Lo que le voy a leer En el Salmo 46 Dice Sacrificio Y ofrenda No te agrada Has abierto Mis oídos Mis oídos Holocausto Y expiación No has demandado Entonces dije Aquí Vengo En el rollo Del libro Que está escrito Acerca de mí El hacer Tu voluntad Me ha agradado Alguien Alabe a Dios Y tu ley Está siempre En mi corazón ¿Sabe lo que Descubrió David? Que no había No había Sentido Matar Un cordero Para Dios Cuando su estilo De vida Era contrario Al propósito De Dios David David dice Leí el libro Que escribiste De mí Y me di cuenta Lo que tu querías Que yo hiciera Así que lo que Hice fue Hacer tu voluntad Según el libro Que está escrito No podemos Tratar de agradar A Dios Con sacrificio Cuando nosotros Hacemos Lo que se nos da La gana Fuera de Dios El hacer La voluntad De Dios Está por encima De cualquier Holocausto Y sacrificio Saúl Trató De manipular Y comprar A Dios A través De un sacrificio Cuando Samuel Le dijo Que hiciste Yo lo maté A todos Pero dejé De ir viva A la vaca gorda Y al rey Porque voy a ofrecer Sacrificio A tu Dios Samuel le dice Tu estás loco Si tu crees Que Dios Va a recibir Tu pedazo De vaca Cuando no hiciste Lo que el dijo Usted se equivoco La voluntad De Dios Vale más Que los muchos Sacrificios Otros me dicen A Dios Como quiero Predicar Hoy un mensaje Bonito Agradable Pero hay gente Que debemos De alinear Nuestros corazones Alguien Alabe a Dios Diga conmigo Al hacer La voluntad De Dios David Identificó Rápidamente Que era mejor Obedecer El propósito De Dios En su vida Que el ofrecer Mucho sacrificio David Era un hombre Que continuaba En la voluntad De Dios Siempre Trató De hacer Lo que a Dios Le agradaba Le agradaba Mira En primera De crónica 14 8 Le voy a leer Esto A mi me atrajo La atención Yo me impacté Cuando leí esto Y el espíritu Vino Y me abrió Los ojos Y el entendimiento Y yo vi cosas Que yo dije Dios mío Ten misericordia De tu cielo Porque me di cuenta Que en nuestro afán De triunfar Nos salimos Muchas veces De la voluntad De Dios En el afán De crecer De ser exitoso Estamos dispuestos A hacer lo que sea Sin consultar A Dios Y eso es un peligro Yo no merezco Ser exitoso Si Dios No está de acuerdo Con mi éxito Aleluya Tal vez alguien En la red Escriba y diga El pastor Habla de Honduras El Salvador Porque no está allá Yo conozco Pastores Que viven en África Donde la gente Se muere de hambre Y ellos están prósperos Porque no es el país Es Dios Aleluya Y porque usted Está en Estados Unidos Porque Dios Me dijo que viniera Que si Dios Me dice Que me vaya Para Haití O para África Recojo a mi muchacha Con mi muchacho Con tu y mi muchacha Y me voy Y allá en África Seré feliz Porque usted es feliz A donde Dios Lo plante Pastor No, no Yo estoy hablando Lo que dice La palabra de Dios Y la palabra de Dios Está por encima De toda política Y de toda propaganda Y de toda Alabado sea La gloria de Dios El mundo Tiene que volver A Dios Y entender Que en Él Es que está El éxito La victoria Al que Dios Traiga a este país Bendecido Y bienvenido Sea ¿Cuánto me dicen A Dios? David Su éxito Era Manifestado Por hacer La voluntad De Dios Escuchen eso Oyendo los Filisteos Que David Había sido Ungido Rey Sobre Todo Israel Subieron Todos los Filisteos En busca De David Para matarlo Cuando David Lo oyó Salió Contra ellos Y vinieron Los filisteos Y se extendieron Por todo el valle De Rafael Entonces David Consultó a Dios No dejó Que las emociones Lo llevaran A la guerra No dejó Que la ira Lo llevaran A la guerra Él consultó Primero a Dios A ver Que decía Él Diciendo Subiré Contra los Filisteos Los entregarás En mi mano Y Jehová Le dijo Sube Porque yo Lo entregaré En tus manos Y subieron Pues Y allí Lo derrotó David Dijo Luego David Dios Rompió Mis enemigos Por mis manos David Sabe Que los Quieren matar Cualquiera Se defiende Pero David Dice Vamos a ver Que dice Dios De esta batalla Dios le dice Sube Y oye la expresión De él Jehová Rompió A mis enemigos Con mis manos Tú solo Tendrás derecho A que tus manos Sán usadas Por Dios Cuando tu corazón Hace la voluntad De Dios Si tu corazón No está Para hacer la voluntad De Dios No le pida a Dios Que use tus manos Esa fue la primera batalla Pero luego Dice En los mismos versículos Oiga lo que dice En el 13 Y volviendo A los filisteos De si volvieron Otra vez Lo derrotó Y volvieron Otra vez En el verso 13 Volvieron los filisteos A extenderse Por el valle David volvió A consultar A Dios Y Dios Le dijo No suba Tras ellos Dios le cambió La estrategia Es el problema Es el problema De ir a la batalla Con la misma espada La gente La gente Vive repitiendo El mismo coro Porque no tuvo Revelación David la primera vez Lo venció Corriendo Detrás de ellos En el valle La segunda vez Dios le dice Así no es Ahora es otra forma Porque el único Que conoce Todo lo La cueva Y todos los Escondites De todo el mundo Es Dios Él sabe Cuál es la estrategia Adecuada Para darnos La victoria Que necesitamos Alguien Alguien Diga Aleluya Pero algo Que me atrae Dice Y volvió A consultar A Dios Y David Vuelve A consultar A Dios Por segunda Vez Diga Conmigo Por segunda Vez Escúcheme Esto Este es Un ejemplo Extraordinario Ver que David No deja Que el éxito De la batalla Lo lleve A otra Batalla David Acaba De vencer A sus enemigos Tiene El triunfo En las manos Vuelve Y se levantan Pero David No deja Que el triunfo Le lleve A otra Batalla David No deja Que esa emoción De ganar Le diga Vuelve Y pelea Alguien Diga Aleluya No deja Que el éxito De una batalla Lo lleve A que A otra Él ora A Dios Para ver Si Dios Está con él El problema De mucha Gente Es Que viven Emprendiendo Proyectos Nuevos Porque le fue Bien En otros Sigo Paro O sea Ejemplo Le está Yendo bien Vendiendo Comida Pero ahora Quieren vender Casa No está mal Que vendan Casa Si Dios Está con ellos Y que pasa A mi me va Bien vendiendo Comida Me he hecho Prospero Vendiendo Comida Ahora Ahora hay que Comprar Y vender Casa Sin consultar A Dios Porque Porque lo Que lo Estamos Viendo A emprender Otro Proyecto Nuevo Es el éxito Del proyecto Viejo No es La dirección De Dios Y cuál El resultado Cuando tú Dejas Que tu éxito En una área Te lleve A emprender Nuevos proyectos En otra área Que al final Termina Perdiendo Los ahorros Que te produjo Este proyecto Porque en este proyecto Dios no está contigo Debe de entender Que tú no vas a funcionar En aquello que tú quieres Si no es lo que Dios revela Alguien tiene que alabar a Dios David dice Yo vencí a los filisteos ayer Pero déjame consultar Si Dios me da victoria hoy Si Dios le hubiese dicho a David No vaya David se encueve Y se enconde Y no sube Porque David jamás Se dejó mover Por los éxitos David consultaba a Dios Siempre Antes de cada movimiento La pregunta es Si un rey tan exitoso Consultaba a Dios Todo el tiempo ¿Por qué tú no lo quieres hacer? ¿Por qué queremos vivir De acuerdo a la mente? De acuerdo a los ojos De acuerdo a lo que oímos Y no venimos a la Biblia Consultamos a Dios Y buscamos su voluntad Para cada proyecto Alguien alabe a Dios Está muy bien limpiando casa Pero ahora ven una hermana Que vende carro Yo voy a vender carro Pierden la casa Y pierden el carro A su nombre Me está yendo bien Aquí en República Dominicana Pero me voy para Nueva York En plan tu negocio Van a Nueva York Y pierden hasta los zapatos Porque las cosas funcionan A donde Dios te pone Las cosas funcionan A lo que Dios te llamó Ahora Quiero aclarar Puede darse el caso Y se da el caso Y hay muchos casos En que tú comenzaste Vendiendo comida Y el Señor te dice Hay que transicionarte A otra cosa Pero es el Señor Que tiene que transicionarte No el hecho De ver el éxito De otro El que debe de inspirarte A comenzar el proyecto Que Dios no te dio Yo puedo vender casa Y yo decime Mijo Ahora vete a vender carro También Pero es Dios Que tiene que decirme Yo vendo carro Porque Él me dice Yo vendo casa Porque Él me dice Yo soy pastor Porque Él me dice Aleluya Aleluya Yo no puedo vivir Para mí Ese es el fracaso Del ser humano Esa es la tragedia De los seres humanos Comenzar a vivir Para ellos Y no para agradar a Dios Entonces Que vemos hoy Muchos David Que tienen la primera victoria Pero quieren la segunda victoria Sin consultar a Dios Mi punto es con David Que a pesar de ser exitoso En la guerra Nunca subió a una guerra Sin consultar al que le daba El éxito Porque David sabía Que el éxito de sus batallas No era su brazo Ni era su ejército Era Dios Era Dios De hecho un día Quiso como intentar hacer eso Y Dios Y murieron mucha gente Hasta que David Digo Ay Joa Que he hecho Pequé contra Jehová Contando El ejército Pequé contra Jehová Quise creer Que es mi ejército Que me da victoria Vivamos para la voluntad de Dios Y seremos felices En todo lo que hagamos A su nombre Escucha esto Cuando Cuando procuramos La voluntad de Dios Seguiremos un curso En el cual No habrá fracaso El vivir en la voluntad de Dios Me garantiza éxito Tal vez no el éxito Que la gente quiere ver Pero el éxito Que Dios quiere Que yo tenga El caminar En la voluntad de Dios Me garantiza paz Seguridad Tranquilidad Cuanta gente Cuantos hombres Que no se casan Con una mujer De acuerdo a la voluntad de Dios Si no de acuerdo A las piernas Que le vieron Lo dejo aquí De acuerdo A los ojos azules Que le vieron O de acuerdo Al color Que le vieron Sonará radicar Y sonará antiguo Mi predicación Yo creo que sueno Bien antiguo Para mucha generación hoy Y para mucha gente grande Yo sueno muy antiguo Muy raro Pero es que yo tengo que sonar Como suena la Biblia Porque la Biblia me dice Que cuando Abraham Quiso me ir al paisaje Le dijo a Dios Que dijera de adonde Y la fueron a buscar Y cuando el enviado Por Abraham Para buscar mujer a Isaac Le dijo Señor La mujer que tú le tienes A mi Señor Tráemela Es decir Consultaron a Dios Y Dios trajo La mujer perfecta Entonces si Abraham Que era más sabio que yo Más santo que yo Más amigo de Dios que yo Consultó a Dios Para casar a su hijo Porque yo voy a Porque yo le voy a decir A mi hijo Mira la más rubia La más morena La más bonita No Mi hijo va a morar Porque no es lo que A los ojos le gustan Es lo que le gustan A los ojos de Dios Escúcheme esto Paro o sigo Paro o sigo Yo mismo Hermano Yo fui un joven Permanentemente joven Pero mientras Cuando yo era Más jovencito Todos los jóvenes Al menos Los dominicanos Somos así Nosotros nos enamoramos Los dominicanos Jovencitos por los ojos Si no hay nada No hay nada Ni miramos para allá Y siempre uno Está buscando Cual es Y yo recuerdo Que en esa En ese afán En ese afán De cual es mi esposa Era un predicador De 17 años Un año más Que yo estaba predicando Y yo decía Señor Tú tienes que Dame mi esposa Tú me llamaste Un ministerio Y siempre En cada iglesia Yo decía Señor ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero esta carne Es perversa Porque esta carne Siempre busca Lo mejor Y no está mal Pero que sea Lo mejor Que le agrada A Dios primero El punto Es amados hermanos Que yo tengo Mi experiencia Personal De que el que se casa Fuera de la voluntad De Dios Fracasó Yo tengo amigos Que han fracasado Por eso Y para yo casarme Con la mujer Que tengo hoy ¿Eh? La mujer que tengo hoy Óigame bien A mí los profetas De allá Me volvieron loco Un profeta Me decía Esa es Y al otro día Un profeta Me decía Esa no es Así que yo tuve Que despegarme De los dos profetas Y decir Señor ¿Dónde que tú estás? ¿Por qué este loco Me dice que es de Dios? Y esta me dice Que no Que es del diablo Y eso me llevó Ahí a Dios Y Dios fue Que me habló a mí Cuando Dios me habló a mí Yo estaba en un culto Predicando En Villa España Me acuerdo como hoy Que yo me acuerdo Y era una vigilia Que hicieron Donde la hermana Que vigilaba mucho La morena Y mientras Dayana Y otras hermanas Cantaban Y yo prediqué Oí la voz Y dijo Mira para atrás Y yo miré para atrás Me dijo Esa es tu esposa Yo no le dije A nadie Yo me lo tragué Y dije Gloria a Dios A su nombre Entonces Si mis hijos Quieren casarse Con lo que ellos quieran Yo no lo voy a impedir Pero si me preguntan Yo le voy a decir Consulte a Dios Porque su papá Consultó a Dios Y mire Le ha ido bien Le ha ido tan bien Que usted nació Mire, mire Que usted nació ¿Cuánto me dicen a Dios? Hace la voluntad de Dios Me ha agradado Dijo David A su nombre Y volviendo Para finalizar Al profeta Con nada Porque no me he olvidado De él Este profeta Trató de emprender Una vida nueva Pero fuera de la voluntad De Dios Y no le fue bien Dios tenía un plan Y un propósito Para él He visto muchas personas Tratar de emprender Una nueva vida Fuera de la voluntad De Dios Y siempre terminan Mal Díganle a alguien Tormenta Que nos indican Que estamos Fuera de la voluntad De Dios Jonás se montó En el barco Se subió ahí Pagó hasta su pasaje Que bárbaro Pagando un pasaje En contra de Dios Increíble Se montó En primera clase Y Jonás iba allí Esperando tal vez La comida Cuando a la media hora De salir Se desencadenó Una tormenta Que dice que Parecía que La nave Se iba partiendo Y ahí está El capitán Y todo el mundo Asustado Porque van a morir La Biblia dice Que una tormenta Se levantó En contra de ese barco Pero dice aquí Pero Jehová Hizo levantar Un gran viento En el mar Y hubo en el mar Una tormenta Tan grande Que se pensó Que se partiría La nave Me atrae la atención Que dice Quien es el autor De la tormenta Dice Jehová La levantó Que tal Si la tormenta Que tu estás Rependiendo Fue el mismo Dios Que te la levantó Para darte Un inicio De que estás Caminando Contrario Al camino Que el quiere Alguien tiene Que alabar A Dios Termino A veces Llegamos a emprender Cosas en nuestras vidas Que Dios no está de acuerdo Y comenzamos a experimentarse Que da Oposición Batallas La gente A veces no le gusta Que le hablen Este tipo De mensajes Si yo estuviera Llamándolo por nombre Estuvieran brincando Pero como lo estoy diciendo Que hay cosas Que están haciendo Que deben de alinearla Nadie Nadie me apoya Ni con aleluya Pero gloria A Dios Yo tengo que predicar A un pueblo Que recibe A un pueblo Que no recibe Mi motivación No va a ser Tus aplausos Mi motivación Es lo que ya Dios me dijo Una tormenta Que le levantó Dios Yo le voy a contar algo Un amigo mío No mencioné el nombre Carlos Gil Tiene un hijo Como 18 años Se ríen Oiga eso Carlitín se llama el hijo Él no va a oír Se va a pasar Todos los veces Que yo voy allá A San Pedro Macorí Yo como en la casa de ellos Normalmente Con mi mamá Mi mamá siempre me espera ahí Cocina Y siempre le estábamos Predicando a Carlitín Carlitín vuelve a Cristo Como 17 años Tiene 18 Carlitín vuelve a Cristo Pastor yo vuelvo pronto 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 Nada de volver Pasaron los meses Y los años De pronto Carlitín Está jugando Básquetbol Y se arma un problema Alguien le da un Tablazo Él coge un machete Y le da aquí A la persona Y se arma un lío Carlitín Cae preso Allá está Carlitín preso Hasta yo tuve Que mande una ofrenda A ver que se podía hacer Por Carlitín Y pagamos abogados Y ayudamos Ahí todos los predicadores Ayudamos a Carlos Gil Y nadie podía sacar Carlitín de la cárcel Gente que hace cosas peores Que Carlitín Estaban afuera Y él no Y yo Carlos Aquí como que Dios Está haciendo algo La mamá lloraba Pero decía Señor A tu voluntad Carlitín Pasa un niño Que nunca había quedado preso Estaba preso un mes Con unos tigres salvajes Pero todos lo respetaban Porque era hijo de un pastor Y eran cristianos Carlitín duró Un mes y pico Casi dos meses Mirando cosas Que nunca había visto Y oyendo cosas De delincuentes Y criminales Que nunca había habido Cuando Carlitín Se era de ahí Se convirtió Ahora Carlitín Está bautizado Lleno del Espíritu Santo No te vete aquí Carlitín ahora Es un líder En la iglesia Está buscando jóvenes En todas las calles Llevándola a Jesucristo Me acaban de mandar Un video Carlitín en el monte Profetizando Levántate que Dios Está contigo Levántate que hay algo grande Porque hay tormenta Que Jehová Que la levanta Para podernos enderezar Para podernos direccionar Y para podernos llevar Al lugar Donde Jehová Quiere Le tendré que dar Una segunda Tercera Y cuarta Parte Aleluya Aleluya Joná no entendió Por la buena Tuvo que entender Con tormenta La Biblia termina diciendo Usted conoce la historia Que lo tuvieron que echar Al fondo del mar Porque el dijo Si ustedes quieren Que se calme la tormenta Tírenme Lo tiraron Ahora el que pagó Un pasaje Lo tiraron Ahora está en el fondo Del mar En una tormenta No hay tierra No hay socorro No hay quien lo ayude Ahí está el desobediente En un proceso Que Dios no le diseño Porque hay procesos Que Dios que te lo pone Pero hay otro Que eres tú Que lo hace Ahí está Pero Dios tan misericordioso Que ya Dios había hablado Con un No creo que fue Con un tiburón Creo que tuvo que hacer Con un Con una ballena Con un tiburón Le había dado Aunque sea dos mordidas La ballena se atragó A Joná Y Joná dijo Ahora si es verdad Ahora un pe me comió Y Joná pensaba Que estaba muerto Y cuando abre los ojos Entonces está en el estómago De la ballena Dice Joná Dios mío Pero Dios está tan Dios está tan Interesado en salvar a Nínive Que hasta en un pe me Tiene sobreviviendo En el estómago De un pez La Biblia dice Que un pez Se lo tragó No sé lo que un científico Quiere inventar Yo creo lo que dice La Biblia Esta Ahora Joná No solo está En el estómago De una ballena Si no tiene que Ayunar tres días Tres días En el estómago De una ballena Oye hombre Ya ha sido más fácil Que te había ido Desde el principio a Nínive Pero no Lo quiso hacer A su manera Y terminó así En el estómago De un pez Yo sé que usted Se está riendo Pero yo creo Que algunos de ustedes Si no cambian de dirección También vamos a ver Su historia Del pez Que se lo va a tragar ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre La voluntad De Dios Tiene que ser hecha En nosotros ¿Sabe cómo termina Joná? Joná termina Vomitado En la playa de Nínive Dale la mano A ese hermano Tan hermoso Que tú tienes al lado Y dile No termine Vomitado Dile no termine Vomitado Joná no tenía Que llegar Vomitado A Nínive Cuando Joná Llegó a Nínive Llegó quitándose Los vómitos Él no tenía Que llegar así Él tenía Que llegar En un camello En un caballo En un carraje Tenía que llegar Todo como un profeta Tuvo que llegar Como un pescador Vomitado ¿Por qué? Porque fue el método Que él quiso usar Y Dios dijo Como quiera tú va Como quiera tú va ¿Cuánto bendicen a Dios? No termine Vomitado No termine Como Dios No diseño Dios no diseño Ese proceso Para Joná Dios tuvo que hacer Algo nuevo Ahí con él Porque Dios Porque Dios se lo dijo Dios fue Tan respetuoso Misericordioso Que Dios fue Le dijo Joná Quiero que vaya A Nínive Y me dé esta palabra Ah pues Joná Se fue corriendo Dios dijo Ok Corre Corre Que yo te agarro Se fue por el mal Y Jehová Estaba en el mal Le removió Las aguas Lo tiraron Y ahí Dios Ya había hablado Con una ballena Trágatelo Pero no lo matique Llega a Nínive Vomitado Cuando Joná Salió del estómago De ese pez Salió con un corazón Obediente Gloria a Dios Wow Por poco me ahogo Gracias por tu misericordia A quienes que le voy a predicar Y llegó Dentro de 40 días Dice Jehová Cualquiera predica Con gusto No tienes que terminar Vomitado Y saben que Le quiero leer esto Pastor Ha predicado De la voluntad de Dios Como yo la conozco Bueno El primer paso Que debe de hacer Para conocer La voluntad de Dios Está aquí El segundo Es orar Y esperar en Él Porque Proverbio dice Presenta Jehová tus obras Y Él afirmará tus pensamientos Esta Biblia Es la voz de Dios escrita Lo que Dios No te puede decir por aquí No te lo va a decir A través de ningún profeta Lee la Biblia Y allí tú conocerás Porque el Espíritu Santo Es vivo Y allí tú conocerás La voluntad de Dios ¿Cómo conoces La voluntad de Dios? Por las Escrituras Mira lo que dice Dios Dígale a Dios hoy Enséñame tu voluntad Mira lo que dice Este hermoso Rey Enséñame a hacer tu voluntad Porque tú eres mi Dios Y tu buen Espíritu Me guíe A tierra de rectitud David Le oraba a Dios Le decía Enséñame A hacer tu voluntad ¿Quieres vivir En la voluntad de Dios? Dile que te la enseñe Amén ¡Gracias! 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 Gracias.